En esta fase de diagnóstico se están implementando dos encuestas, una que es la INO 360, que se basa en una ISO de gestión de la innovación, la 56.002-2019, si mal no recuerdo, y esto de acá está apuntando a poder medir 66 capacidades y habilidades vinculadas a la innovación como proceso. Entonces ahí hemos sido entrevistados y encuestados, no solamente los directores y o docentes de las instituciones, de los IDEX, sino también nosotros como Ministerio de Educación y también especialistas de la Dirección Regional de Educación, las diferentes direcciones a nivel nacional, porque también se tiene que ver todo lo que son las partes o las actividades de soporte en la gestión de la innovación. Y en paralelo, obviamente, hemos estado también trabajando con la segunda parte que está vinculado al programa de capacitación, porque el objetivo principal es que Humber pueda capacitar a nuestros docentes en el aprovechamiento pedagógico de los FAPLAB, para que los docentes sepan cómo utilizarlos en sus sesiones de enseñanza-aprendizaje para poder desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. Entonces, teniendo eso claro, pues hemos podido ir avanzando con el diseño del programa de capacitación. ¡Gracias!